A ver si lo ven A ver si lo ven A ver si lo encuentro No, 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 no. No, 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 no. Con la olivia, con la rosita y con el cotito. Así que en un Mercedes-Benz 312 modelo a 64. Seguimos y sumate a este canal. Seguimos y sumate a este canal. Seguimos y sumate a este canal. Bueno, hemos llegado al mirador de las piscinas naturales. Y voy a hacer un poco de suspenso. ¡Vamos! 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 Un velero llamado Libertad. Esto tiene que seguir bajando. No sé si voy a bajar. No sé si voy a bajar. ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vinimos al centro de noche, para pasear. Hoy es 2 de febrero. Hay una fiesta de pescadores. no sé bien, para ver si la Andrea me puede explicar pero bueno, nos encontramos con una final de fútbol ahí pero terriblemente, este es el centro, ya lo viste de día ahora lo estás viendo ahora, ahora lo estás viendo de noche están pescando sentate Teté ay me siento a ver, vos que entendiste la fiesta, te contaron algo? si, ahí los la gente con la que estuve y buscando lo que venía para que lo encuentre si, si, estás de duro total sedicho no sé si, estás de duro no sé si, estás de duro era de la celebración de la Reina del Mar hoy 2 de febrero es el día de la Reina del Mar 2 de febrero, sí es de la Reina del Mar entonces era la celebración te regalaban acá adentro hay una semilla que la tenés que tirar en algún lugar verde cuando andés ahí caminando y... el agua de yuva derrite esto y la semilla nace una plantita vamos a ver, ¿la plantamos acá o en el 30? no, en el 30 ahora vamos a cuidar de las heladas bueno y se hacían danzas y todos adorando en el centro había flores blancas y... cada uno se podía llevar todos podíamos participar bailar y todo aparte de la festividad y después se fue hacia el mar y... como que se adoró al mar y... como que se adoró al mar al mar y ahí nos... metimos un poquito y... se mojaban y lavaban y no sé bien qué decían bueno, desconocía los cantos pero bueno... si, yo estuve filmando así que... bueno... o lo están viendo o ya lo vieron depende de la edición pero... todo bueno, todo bueno hubo mucha gente que se emocionaba metió gol metió gol el Forza Joven le va a la Lagoa metió gol yo no... y vos... ¿con quién hablaste? ah... vos hablaste con los hombres que estaban arriba había una pareja mayor arriba y de allá arriba bueno, mirá ahí me contaban ah... porque... claro yo de abajo no entendí nada y no sabía... como llegamos tarde supuestamente eh... o no no sabía bien de qué se trataba aquí pero bueno, vamos a seguir caminando un poquito más no, pará pará que te tiene que contar algo la Andrea aviso que en el vivo que hice porque hice un vivo cuando estábamos ahí ahí van a escuchar la voz original de... de esta gente que me estaba contando todo esto bien si no viste el vivo te lo perdiste ya... la puse en la cuenta de Instagram bien, te podés ir a la cuenta de Instagram y ahí vas a tener el vivo también te podés suscribir y también podés... darnos un like y... y activar la campanita y un comentario o lo que sea pues vamos a seguir recorriendo a ver... esta movida la noche así te mostramos hoy es viernes así que ya es fin de semana y se mueve ya vamos a caminar un poquito y te muestro y... 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 no perdieron con el tema del futuro están todos medio enloquecidos en el centro los locales está todo a pleno a pleno a pleno a este le vende pizza en el batimóvil y bueno es esto y esto tampoco hay mucho más el centro es chiquito vamos a ver si nos vamos al coco a comer o nos quedamos a comer algo vamos a ver si pasa vamos a ver como sigue esto y un día como hoy partimos de Barra de la Goa está con tormentita pero ese es para que viajemos fresquito vamos a ir acompañado con otro micro con otro motorhome argentino así que vamos a ver si llegamos hablo bajito porque hay gente veleteando y todos te miran cuando vos filmas así dejamos de lado Barra de la Goa después de como un mes tuvimos como 15 días entre una cosa y otra así que con las vacas que teníamos acá apostadas listo vamos a ir lentamente emprendiendo el viaje de vuelta así que ya sabes si no nos seguís en youtube suscribite decir a la goli que se suscriba también y dale un like hace un comentario sencillo no tiene que hacer nada raro vamos a ver como sigue el viaje porque todavía falta estamos a 2500 kilómetros de 30 de agosto y falta oh que viaje seguimos sí ¡Gracias! ¡Gracias!